Nadiuszka nació en la ciudad alemana de Schierling el 19 de enero de 1952. Su nombre verdadero es Roswicha Bertascha y es hija de padre ruso y madre polaca. Llegó a Barcelona en 1971. Con solo 19 años, alguien se deslumbró con su belleza en una discoteca de Sitges y comenzó a trabajar de modelo. Rápidamente, su escultural figura de un metro ochenta y su mirada felina llamaron la atención de agentes y productores artísticos. Así fue que al año siguiente ya estaba filmando su primera película, llamada Soltero y padre en la vida. El coprotagonista era nada menos que José Sacristán. Para ese momento ya había adoptado su nombre artístico de Nadiuszka. A partir de allí, Ilvan haría una carrera impresionante que incluiría cerca de 50 películas en dos décadas y media. Solo en los primeros cinco años de carrera haría 30 largometrajes. Era la época del destape y la transición y llegó a ser el sex symbol más cotizado del cine español. Su fama se acrecentó al hacer numerosos desnudos para revistas como Interview y Playboy. En 1978, en el pico de su popularidad europea, el director Hugo Mozart la convocó para filmar Mi mujer no es mi señora junto a Alberto Olmedo, probablemente con la idea de vender internacionalmente la película. Dos años después trabajaría en otra comedia argentina, La noche viene movida, dirigida por Gerardo Sofovich y protagonizada por Javier Portales y Tristán. En pleno apogeo quedó envuelta en un lamentable escándalo. El periodismo descubrió que, en 1973, para conseguir la ciudadanía española por cuestiones laborales, se había casado con un discapacitado mental. Su representante había encontrado al hombre revolviendo chatarra en un vertedero. Le habían hecho firmar los papeles de casamiento delante de un testigo, le habían dado 3.000 pesetas de propina y lo habían soltado de nuevo en el basural. El matrimonio sería anulado por un tribunal en 1981, pero el vergonzoso episodio no pareció hacer mella en su carrera. Porque en 1982 alcanzaría su pico, trabajando junto a Arnold Schwarzenegger en Conan el Bárbaro. Allí haría el papel de madre de Conan, en las escenas donde se lo ve de niño. Ella pensó que de ahí daría el salto a Hollywood, pero eso nunca sucedió. En la segunda mitad de los 80, intentó ser vedete en el teatro, pero terminó peleada con el productor. También comenzó a trabajar en una popular serie televisiva llamada Tristeza de amor, pero criticó tanto a la protagonista como al director. Un amigo de Nadiuska diría luego que ella era su peor enemiga. En los años 90, y ya pasando los 40 años, no logró hacer la transición de símbolo sexual a actriz seria. El trabajo empezó a escasear y le llegó el ocaso. Incursionó en el mundo de los negocios. Abrió un restaurante, quiso exportar carne congelada, vender puertas blindadas y diseñar billutería, pero todos sus negocios fracasaron. A la decadencia artística y económica se le sumó la soledad. No tenía familia ni hijos, decía que la gente solo se le acercaba para buscar sexo y juraba a quien quisiera escucharla que era la novia del rey Juan Carlos. Para esa época comenzaba a mezclar la realidad con la fantasía. En poco tiempo pasó de un piso lujosísimo a un pequeño departamentito de 30 metros cuadrados. Un amigo le ayudó a pagar varios meses de alquiler, pero se siguió endeudando y ya no le vendían ni comida porque tenía una deuda con el supermercado. Luego deambuló por un par de pensiones y alrededor de los 47 años ya estaba viviendo en la calle. En distintos momentos durmió en la puerta de un banco, en la puerta de un garage y luego en un terreno baldío anexo a una gasolinera. En 1999 ingresó al hospital psiquiátrico Alonso Vega en Madrid. Allí le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. En 2002 recibió el alta, pero siguió vagabundeando. Comía lo que encontraba en los cubos de basura y se intoxicó varias veces. Para esa época dio su último reportaje. En medio de frases inconexas despotricaba contra el mundo y decía que la habían tratado como un gusano. Le ofrecieron dinero y vivienda gratuita durante un año a cambio de un par de notas periodísticas, pero se negó. Alegó que si necesitaba algo ya se lo iba a dar Dios. Luego se le volvió a perder el rastro. Finalmente se supo que en algún momento fue recibida en el hogar de las hermanas hospitalarias del sagrado corazón de Jesús, en la localidad de Cien Posuelos, Madrid. Nadiuska era originalmente judía, pero se convirtió en una ferviente católica que va a misa y respeta el régimen que imponen las monjas. En 2012 se vio la que sería su última foto hasta hoy, tomada cuando iba a misa. Luego nadie ha podido contactarla. Si bien parece estar bien y tiene sus necesidades cubiertas, parece haber perdido su libertad. Las monjas solo permiten las visitas de familiares, pero como estos viven en Alemania y Polonia, hace años que nadie la visita. Algunos amigos y compañeros que han querido ir a verla se han encontrado con una muralla infranqueable. Una periodista que investigó su situación actual dijo que está muy deteriorada físicamente, con un gran sobrepeso y que vive en una realidad paralela. Pasa sus días con la mirada perdida y cree que todavía es dueña de un lujoso departamento y que sigue siendo una estrella en el pico de su popularidad. Al momento de redactar este informe, Nadyuska tiene 69 años. Mas el primero por血e начинаo aprop Pietro jauna deboownerido a la No, no, no yo, no dejes que sigue siendo una persona mayor que el iero gemaaktado y que el poloncio se cae con la mañana para ganarlo, lo, hace muy bienvenido para que el estado de lo que salv China este país. AメaP architecture es la Website fue um del todo antes, antes de la Law, откры trust Lía y para la persona religiosa y para el sector estratégico bangs, balance el mundo. Gracias.